Música Realmente emocionada, no lo esperaba, realmente no sabía que esto iba a suceder Y sí, me emocionó muchísimo, él era muy importante en la familia nuestra Ha sido muy sociable y siempre estuvo en muchas instituciones O sea que ha sido muy conocido acá en Río Grande, en muchas instituciones Y bueno, agradecerle a Marcelo por haber tenido esta actitud con nosotros Y que sí, estamos contentos porque, bueno, es la segunda sala que llevaría su nombre Porque mi hijo en el salón de danza también le puso Víctor Hugo Dávila Él acá hacía cerámica, reciclado, sí, le encantaba venir Él estaba pendiente todos los días cuando era lunes para empezar la clase Siempre en su boquita tenía el cap, el cap no se le escapaba Y le encantaba compartir con los chicos la merienda, el baile, la fiesta, le encantaba De todos los talleres hay un poquito representado en cada espacio de la institución En otros años hemos armado taller por taller todos los diferentes espacios Pero hoy armamos toda una muestra como colectiva en el medio del patio Y también una pequeña muestra de la artista plástica y docente nuestra que es Claudia Miani Que es también quien hizo los cuadros para homenajear en el hall de entrada Y también en este espacio que van a llevar nombres de nuestros alumnos que facecieron El hall de entrada a partir de hoy se llama Víctor Hugo Dávila Y el Zoom nuevo que nos entregaron se llama Chelo y Roberto Ruiz Así que bueno, eso es lo que está transitando y lo que está pasando hoy por el CAT 18 de mayo Que lo nunca feliz, que lo nunca feliz, que lo nunca será, que lo nunca feliz Gracias 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 por ver el video.